La Estatuilla es el máximo reconocimiento de la Asociación Civil Mujeres de Oaxaca Navegando en el Tiempo. Se otorga anualmente desde 2013 con el propósito de galardonar la labor altruista, creativa, cultural y educativa desarrollada en el Estado de Oaxaca por personas, instituciones, grupos o sectores especiales cuyos méritos acrediten poseer la máxima ejemplaridad y demostrar la trascendencia de su obra en cualquiera de las siguientes categorías. Artes, letras, comunicación, creatividad, humanidades, ciencias sociales, investigación, cooperación, concordia y deportes. La presea mujer del tiempo es el más alto garrardón con el que esta noche de todo corazón queremos homenajearla. Esta noche en este majestuoso Teatro Macedonio Alcalá, enhorabuena. Muchas gracias. En realidad no me es tan fácil aceptar reconocimiento a mi persona porque creo que existen muchas mujeres que dan tanto a la sociedad y que, bueno, se encuentran aquí en mi corazón, en la conciencia, en esta sociedad moderna. Agradezco mucho a este grupo de mujeres, mujeres buenas, nobles, que se han reunido hoy y que me han hecho este tributo. Agradezco mucho. Agradezco mucho haber sido incluida entre estas mujeres. Muchas gracias. He tenido la oportunidad de compartir con otros sitios la belleza de esta mi Oaxaca. Así he podido decir, estamos aquí, vivimos con orgullo y valemos lo mismo que cualquier otro ser humano en este mundo. Es verdad, soy culpable de ser enamorada de la noche bohemia, de las libertades del arte, de creer en las mujeres fuertes y también atrevidas de esta tierra. Ellas me conectan con algo más grande que yo, que todos nosotros, con la sabiduría de las mujeres de todos los tiempos. Muchas gracias. Yo quisiera dedicar, muchas gracias, esta canción a todos los amigos y familia que pudo venir a acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias por estar aquí. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos, te perdono porque sin tu amor. Noida, ¿por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelve a mí, ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón Muchísimas gracias Maestro Gil Sánchez Tremenda guitarra Tremenda guitarra Mi niña cuando yo muera No llores sobre mi tumba Cántame un lindo son, ay mamá Cántame la sandunga Mi niña cuando yo muera No llores sobre mi tumba Cántame un lindo son, ay mamá Cántame la sandunga No me llores no, no me llores no Porque si lloras yo te lo En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero Si quieres que te recuerde Si quieres que te recuerde Si quieres que no te olvide Si quieres que no te olvide Cántame, cántame Cántame, son es de tu alma, ay mamá Música, que no me llores no, no me llores no No me llores no, no me llores no No me llores no, porque si lloras yo te lo pego En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo Yo siempre vivo Y nunca muero En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero No me llores no, porque si tú me cantas No me llores no, porque si tú me cantas No me llores no, porque si tú me cantas No me llores no, porque si tú me cantas